Bienvenidos todos amigos que se unen a la señal de UTV, que gusto es tenerles una semana más aquí en la Universidad Técnica del Norte a través del canal universitario y pues para nosotros es una alegría poder contribuir con toda la educación que ustedes necesitan en todas las áreas y en esta especialidad del inglés pues vamos a llegar a sus hogares con más vocabulario, con más estructuras gramaticales y con esta pregunta, este nuevo segmento que hemos incluido es las dudas que ustedes tienen, no se olviden de enviarnoslas a través de nuestro correo electrónico talk arroba utn punto edu punto ec, estamos recibiendo un montón de preguntas, muchas gracias por todas ellas, a su debido tiempo conforme vamos pues transcurriendo en los programas iremos contestando todas esas dudas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, thank you very much. Y que les parece si empezamos con la pregunta de la semana, tenemos una nueva pregunta que vamos a reutilizar, vocabulario que hemos estado utilizando, valga la redundancia, vamos a ver la diferencia entre unas dos preguntas que ustedes pueden observar en pantalla, las dos preguntas que ustedes observan ahí en nuestro español se traducen de igual manera, se traducen como, ¿cómo es tu mamá?, las dos preguntas, pero las dos preguntas tienen un contexto diferente, tienen, implican algo diferente, la una pues averigua o necesita información referente a descripción física, mientras que la otra hace referencia a descripción de la personalidad, ¿cuál es la diferencia?, ¿cuál pregunta?, por ejemplo por la descripción física y cuál pregunta es para la descripción de la personalidad, quiero que ustedes me ayuden a averiguarlo a través de las siguientes respuestas, vamos a ver la primera, miren ya tenemos la primera pregunta, dice, what is your mother like?, what is your mother like?, y recuerden que aquí en esta pregunta el verbo, la palabra más bien dicho, no es un verbo, es una preposición, en esta pregunta en particular no significa gustar, no tiene esa connotación de gustar, like, la pregunta en sí, what is your mother like?, está averiguando de la descripción de la personalidad, y observemos la respuesta, hacemos la pregunta, what is your mother like?, y es lo que vemos en la respuesta, very good, dice, she is fun and outgoing, she is fun and outgoing, ¿qué estamos hablando aquí?, pues de la descripción de nuestra mamá, de la personalidad, no del aspecto físico, what is your mother like?, she is fun and outgoing, y hemos puesto estos dos adjetivos para que ustedes vuelvan a reutilizarlos, ¿qué significaba fun?, ¿recuerdan?, divertido, she is fun, mi mamá es muy divertida, and outgoing, outgoing tiene que ver con extrovertida, my mother is outgoing, mi mamá es extrovertida y muy pues divertida, alegre, vamos a practicar la conversación, what is your mother like?, what is your mother like?, very good, she is fun and outgoing, ahora, si hemos visto que esta pregunta pues averigua sobre la descripción de la personalidad de nuestra mamá, como es tu mamá hablando de la personalidad, hemos visto que es what is your mother like?, ahora, ¿qué pregunta podemos utilizar para hablar de la descripción física?, las clases pues de las dos semanas anteriores las hemos estado revisando mucho esta pregunta, ¿qué les parece si vemos a continuación?, ¿ok?, y miren ahí tenemos la pregunta, what does she look like?, ya le hemos estudiado muchísimo a este verbo, ¿verdad?, look like, ¿qué significa look like?, lucir, verse, apariencia, what does your mother look like?, what does she look like?, y observamos que no es lo mismo decir, what is your mother like?, que preguntar, what does she look like?, ¿cómo es tu mamá físicamente?, y ahí tenemos una descripción pues y hemos utilizado vocabulario que ya hemos visto, decimos, she is tall, she is tall and thin, so what does your mother look like?, well, she is tall and she is thin, es delgada, es alta, and she has long hair, she has long hair, ¿qué significaba long hair?, cabello largo, and brown eyes, y observamos que esta pregunta, what does she look like?, está averiguando de la descripción física, what does your mother look like?, what does she look like?, she is tall, she is thin, she has long hair, and brown eyes, y hemos diferenciado la pregunta, what is your mother like?, y la otra, what does she look like?, vamos a ver otro ejemplo pues para que nos quede más claro esta explicación, veamos lo que tenemos a continuación, ahora miren, hemos vuelto a la pregunta anterior, what is your mother like?, what is your mother like?, recuerden esta pregunta es para averiguar sobre la descripción de la personalidad, what is your mother like?, y tenemos otra mamá un poquito estricta, ¿verdad?, y ¿qué es lo que estamos leyendo?, pues dice, she is intelligent, my mother is intelligent, and very strict, so she is very strict, very smart, very intelligent, what is your mother like?, recuerden estamos aprendiendo, diferenciando entre descripción de la personalidad, descripción de la apariencia física, ustedes pues pueden cambiar en lugar de decir mother, poner otra persona, por ejemplo, father, what is your father like?, ¿cómo es tu papá?, hablando de la personalidad, pueden decir, ¿cómo es tu abuelito?, what is your grandfather like?, ¿cómo es tu mejor amigo?, what is your best friend like?, o incluso pueden poner por ejemplo una cosa, una situación y pueden decir, ¿cómo es la clase?, ¿cómo es la clase?, ¿alegre, divertida?, what is the class like?, it's fun, is it boring?, alright, ahora vamos a ver la descripción, más bien dicho, la pregunta para describir físicamente a la mamá que tenemos en la foto, ¿cómo lo hacemos?, veamos, la misma mamá, pero con una diferente pregunta, decimos, what does she look like?, what does your mother look like?, y vemos que la descripción de esta mamá es un poco diferente, she's not thin, she's not tall, but let's see what we have, okay, what does she look like?, she wears glasses, she wears glasses, she wears glasses, what does she look like?, well, she wears glasses, estamos diciendo, ella utiliza lento, she wears glasses, y este verbo wear, significa llevar puesto o utilizar, she wears glasses, and she is a little heavy, ella es un poco gordita, es un poquito gordita, okay, ¿pudieron observar la diferencia entre estas dos preguntas?, what is your mother like?, and what does she look like?, no es lo mismo, ¿verdad?, pues qué bueno, espero que esta pregunta de la semana les haya servido para aclarar esas dudas de cómo hablar de la apariencia física y cómo hablar de la descripción de la personalidad, okay, vamos a ver con un segmento pues que me fascina, hemos estado recibiendo muchas preguntas de todos nuestros, pues, en nuestra televidencia de talk, thank you very much for your questions, muchas gracias por todas esas preguntas que nos hacen llegar a través del correo electrónico, y en esta ocasión hemos, vamos a dar contestación a una pregunta que nos han realizado sobre el going to, vamos a leer qué es lo que nos han preguntado, okay, y Jonathan Cuascota de Otavalo, thank you Jonathan for the question, nos ha escrito lo siguiente y vamos a dar lectura de la pregunta, dice, saludos, teacher Guillermo, alright, hello, how are you?, dice, le agradecería mucho su ayuda respecto al tema del uso del going to, ah, no sabemos qué es esto del going to, ahora vamos a ver qué es eso del going to, de antemano muchas gracias, oh, thank you very much for your question, by the way, gracias a ti Jonathan por la pregunta, pues vamos en este momento a dar, a responder esta pregunta, qué es eso del going to, okay, pues qué les parece si me acompañan al pizarrón, okay, qué es lo que vamos a hacer en este momento, vamos a dar respuesta a la pregunta del, qué es esto del going to, going to es una estructura en inglés, una estructura gramatical que se la utiliza para hablar de futuro, esa es la principal idea que tenemos que tener, cuando ustedes vayan a utilizar going to, la vamos a utilizar para hablar de futuro, okay, so, going to, pero tenemos que tener presente que este going to siempre va a ir acompañado de un verbo to be, cuál es el verbo to be que vamos a utilizar aquí, pues ustedes recordarán que hay tres tipos de verbo to be, tenemos el is, tenemos el are y tenemos el am, cualquiera de estos verbos to be, lo vamos a utilizar con going to, okay, y going to vamos a utilizarlo para hablar en futuro, pero para hablar de plan, we're going to talk about plans, when we use going to we talk about plans, siempre que ustedes vayan a hablar de planes o algo que tienen planificado hacer, obviamente estamos hablando del futuro, porque los planes pues los hablamos a futuro, siempre vamos a utilizar esta estructura, el be más el going to, es decir, is going to, are going to o am going to, y recuerden que cada uno de estos verbos to be se lo utiliza con un diferente pronombre, vamos a hacer un ejemplo, que tal si vamos a poner a Pepito aquí, vamos a decir que este es Pepito, y el plan de Pepito es por ejemplo reunirse con unos amigos, como se dice el verbo reunirse, reunirse se dice meet, reunirse, meet friend sería reunirse con amigos, entonces tenemos dos cosas aquí, tenemos una persona que va a hacer un plan, y obviamente tenemos el plan, como hacemos para utilizar esta estructura gramatical y decir que Pepito va a reunirse con sus amigos, obviamente en el futuro, super fácil, miren esto es lo que vamos a hacer, colocamos el sujeto, Pepito, y obviamente Pepito tiene uno de estos verbos, a Pepito le corresponde uno de estos, ¿recuerdan cuál es? Pues para Pepito vamos a utilizar el verbo is, ya que Pepito es singular y el verbo es singular para be es is, entonces vamos a colocar Pepito is, Pepito is, copio esta estructura, Pepito is going to, miren, Pepito is going to, ahora lo único que tengo que hacer es aquí, en esta puertecita de aquí colocar el plan, ¿qué plan tiene Pepito? Pues reunirse con sus amigos, entonces pongo aquí el plan, this is a plan, ¿cuál es el plan? Pues Pepito va a reunirse con los amigos, Pepito is going to meet his friend, se me acabó el pizarrón, ok, it doesn't matter, ok, miren, tenemos un plan, estamos hablando de la persona que va a hacer ese plan, Pepito is going to meet his friend, alright, ahora, ¿cómo se le entiende esta estructura de going to? Para que se les haga mucho más fácil, toda esta parte de aquí, esto de aquí, lo entendemos en español como ir a, ejemplo, Pepito va a reunirse con sus amigos, si ustedes quieren decir nosotros, vamos a cambiar aquí, vamos a poner otra persona, otro sujeto, digámoslo así, y vamos a poner nosotros, ok, ¿qué plan tenemos para esta tarde? ¿qué tienen que hacer a la tarde? Tal vez van a ver una película, ¿qué tal si ponemos esto? Watch a movie, ok, miren, tenemos ahora otro sujeto y tenemos otro plan, volviendo acá, si esto significa ir a, tendríamos que decir nosotros vamos a ver una película, ¿cómo armo el plan? ¿cómo digo el plan? Súper fácil, miren, pongo el sujeto aquí, we, ahora tengo que fijarme con cuál de estos verbos be va a ir el we, obviamente el are, ¿verdad? ¿recuerdan? We are, entonces les copio el verbo, we are, copio esta estructura, we are going to, miren, hasta ahí tengo la frase, nosotros vamos a, a continuación, ¿qué tengo que poner aquí? Pues tengo que poner el plan, ¿verdad? Aquí tengo que poner el plan, ¿cuál es el plan? Ver una película, pues we are going to watch, watch a movie, we are going to watch a movie. Ahora, vamos a hacerlo un poquito más personal, vamos a cambiar ahora el sujeto de la oración, ya no vamos a poner we, ¿qué tal ahora si ponemos I? Este pronombre I significa yo, I, I, ¿tienen otro plan? Tal vez en la tarde van a salir con los amigos, van a comer pizza, van a ver una película o van a quedarse en casa, ¿qué tal si el plan mío es quedarme en casa, ¿ok? Voy a quedarme en la casa, no voy a hacer nada, estoy cansado y quedarse en casa se dice stay home. ¿Cómo armo el plan? Súper fácil, miren, tengo que poner aquí el sujeto que va a hacer el plan, o sea, I, y I obviamente va con este verbo de aquí, I am, I am going to, going to, y tengo que poner el plan, I am going to stay home. Y aquí tenemos el plan, observen. Miren, entonces, contestando a la pregunta que nos hace Cristian, miren, estamos diciendo que going to es una estructura en inglés que la se la utiliza para hablar de planes a futuro. Yo tengo un plan a futuro, pues voy a utilizar going to, pero no se olviden, es muy importante que going to siempre lo vamos a utilizar con el verbo to be. Going to be, ¿qué significa esto de going to? Significa ir a. Cualquier expresión que ustedes quieran decir, por ejemplo, voy a salir con mis amigos, voy a quedarme en la casa, mi mamá va a ir a trabajar, nos vamos a ir de viaje, etcétera, etcétera. Cualquier expresión que ustedes digan ir a, la vamos a utilizar como be más el going to. Y tenemos algunos ejemplos, miren, aquí estamos viendo que dice, Pepito is going to meet his friend. Pepito va a reunirse con sus amigos. We are going to watch a movie. Nosotros vamos a ver una película. I am going to stay home. Voy a quedarme en casa. Ahora, esto es muy fácil. Si ustedes van a hacer un plan o tal vez no van a hacer algo, no tienen planificado algo, miren, algo tan fácil. Lo único que tienen que hacer es para decir, por ejemplo, Pepito no va a reunirse con sus amigos. Lo único que tengo que poner aquí es la partícula not. Y ya quedó. Miren, es un plan negativo. Dice, Pepito no va a reunirse con sus amigos. Pepito is not going to meet his friends. He is not going to meet his friends. Tal vez decimos, no vamos a ver una película ahora, nos vamos a quedar en la casa. Digo, we are, miren, aquí lo único que voy a hacer es, en esta parte de aquí voy a poner el not. Y ya tengo mi plan negativo. Dice, we are not going to watch a movie. Y si ustedes tienen planificado, pues no quedarse en la casa y ustedes van a salir, miren, aquí lo único que voy a poner es el not. We are, I'm sorry, I am not going to stay home. Entonces, thank you, Christian, for the question. Vamos a utilizar para hablar de planes. I am going to eat out tonight. Ahí tengo un plan. Dice, yo voy a salir a comer en la noche. Dice, she is going to travel next week. Dice, ella va a salir de viaje la próxima semana. She is going to travel next week. O, otra cosa que también se la puede utilizar el going to es para hablar de predicciones. También podemos realizar predicciones con un poquito más de certeza al utilizar going to. Un ejemplo de lo que vemos ahí dice, it's going to be fun. Va a ser divertido. The party is going to be fun. Va a ser divertido. O tenemos otra predicción. Dice, va a llover. Vemos que las nubes pues están ya de color oscuro. Entonces decimos, va a llover. ¿Cómo se dice va a llover? It is going to rain. All right. Bueno, espero que les haya gustado la respuesta a esta pregunta y no se olviden de seguir enviándonos todas esas dudas que ustedes tienen a través de nuestro correo electrónico. Talk arroba utn.edu.es. Lo que vamos a ver ahora es el tema del día de hoy y vamos a ver algo que se quedó un poquito inconcluso la semana anterior. Vamos a reforzar un poquito esto de identificar a las personas cuando vemos a alguien. Veamos el tema. Miren, ahí tenemos una foto. ¿Cómo se diría en inglés quién es la persona que está al lado de tal persona? Estamos al lado en una fiesta. Imagínense que está en una fiesta y yo quiero decir, mira, ¿quién es el chico? ¿Quién es el chico del saco blanco? El del pelo corto. El que está al lado de María, por ejemplo. El que está conversando con María. Ese tipo de estructuras gramaticales son las que vamos a recordar y aprender el día de hoy. Identifying people. Y vamos a ver el primer ejemplo. Veamos. Miren, y ahí tengo una pregunta. Les estoy mostrando una foto. Tal vez o alguien nos está mostrando una foto y hacemos una pregunta que está ahí. Y aquí la palabra clave es utilizar esa palabra which. which one is your sister. ¿Qué significa which one is your sister? Ok, no lo sabemos. Bueno, despuesito de esta diapositiva les voy a explicar en el pizarro un poquito más en detalle. Pero ahí dice, ¿cuál es su hermana? Which one is your sister? Y miren, ahí hemos señalado con una flechita y estamos diciendo, she is the girl. She is the girl. Dice, ella pues, mi hermana es la chica. She is the girl wearing the red jacket. She is the girl wearing the red jacket. Es la chica usando la chaqueta roja. She is the one or she is the girl. She is the girl wearing the red jacket. The one on the left. Y aquí vamos a utilizar mucho el pronombre one. The one on the left. Quiero que me acompañen un momentito al pizarro. Y para contestar esta pregunta, miren, voy a hacerle este ejemplo. Voy a decir esto. Which which one is your sister? Miren, aquí estamos diciendo, ¿cuál es tu hermana? Pero quiero que pongan atención que este one es un pronombre que está haciendo referencia a alguien. En vez de decir one, yo puedo decir which girl. Which girl is your sister? Estoy diciendo, ¿cuál chica es tu hermana? Y yo digo, la chica de la derecha. Y digo, the girl, the girl on the right. Miren, yo puedo decir la chica de la derecha. O puedo utilizar en lugar de decir girl, puedo utilizar este pronombre one y decir, the one on the right. Es exactamente lo mismo. So, which one is your sister? O which girl is your sister? ¿Cuál chica es tu hermana? Dice, la chica de la derecha. O the one on the right. Puedo utilizar el pronombre one para hacer referencia a la chica. Y quiero que veamos otro ejemplo más para que entendamos un poquito más lo que les he puesto en el pizarro. ¿Qué les parece si vemos el siguiente ejemplo? Dice, who is the guy talking to Rosa? Who is the guy talking to Rosa? Dice, ¿quién es el chico que está hablando con Rosa? Who is the guy talking to Rosa? Y miren, dice, the one in the black suit. The one in the black suit. ¿Qué estamos diciendo? El del terno o el del terno de color negro. The one. Y miren, y nosotros en lugar de decir one, podríamos decir, the guy in the black suit. El chico del terno azul, del terno negro. O simplemente puede decir, ¿cuál? El del terno negro. The one in the black suit. Dice, that's my brother's name. Veamos otro ejemplo. Miren, y ahí tenemos, dice, which one is your girlfriend? ¿Cuál de las chicas es enamorada? Which girl is your girlfriend? Which one is your girlfriend? Y miren lo que estamos poniendo como respuesta. Dice, the girl. Miren, en este ejemplo en particular no hemos utilizado el pronombre one. No hemos dicho the one. Estamos diciendo, the girl with blonde hair. O también puedo decir, the one with the blonde hair. ¿Qué estoy diciendo? La chica del cabello, pues, rubio. The one with the blonde hair. Y exactamente en la parte de abajo decimos, the one. ¿Se dan cuenta? Este one está representando al sustantivo chica. The one, the girl. The one wearing the hat. La chica que está usando el sombre. Veamos el último ejemplo antes de despedirnos. Miren, who's the guy next to your sister? Estamos viendo una foto ahí de, who's the guy next to your sister? ¿Quién es el chico cerca de tu hermana? Who's the guy next to your sister? Y miren lo que nos responde. Dice, the one with the mustache. The one with the mustache. ¿Y recuerdan que era mustache? Mastache significa, pues, significa bigote. The one with the mustache. El de bigote. The guy with the mustache. En lugar de decir guy, estamos utilizando el pronombre one. The one with the mustache. Okay, that's Mike. That's Mike, her boyfriend. Bueno, y el tiempo se nos ha agotado. El tiempo nos queda muy, muy corto. Y, ¿qué les parece? Yo les invito para que ustedes no se olviden de escribir a nuestro correo electrónico. Si ustedes tienen preguntas, por favor, escríbanos a tock.utm.edu.es y nosotros estaremos con todo el cariño del mundo contestando sus preguntas y dándoles las explicaciones lo mejor que podamos. Thank you very much que nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.